bueno rosa pues como de costumbre hay otra chamba aquí en la casa una es una licuadera del de una línea del power steer esta camioneta ya la había arreglado la otra vez si se acuerdan de los vídeos anteriores las bujías le había reemplazado la banda la bomba del agua que más le había reemplazado bueno la manguera esa también de la bomba del agua pero ahorita lo que estoy haciendo es que le voy a reemplazar una línea del power steer la de mero bajo no sé exactamente cómo se llama esa línea el nombre específico pero estaba complicado encontrar la falla porque estos camiones por abajo pues cuando cuando no tienen la herramienta necesaria una luz ahí para que te alumbra abajo para mirar exactamente dónde está la licuadera pues se batalla un poquito pero en esta ocasión si tengo la lámpara abajo que alumbra y para ver dónde estaba la licuadera pero pues también en el día no te no te ayuda ahorita está lloviendo y luego estaba muy oscuro el día entonces pues hace que se complique aquí la reparación de esta camioneta pero les voy a mostrar aquí voy a pasar el celular ahí para ver si alcanzan a ver ahí la cómo se llama la la licuadera la licuadera se activó la la luz pero bueno voy a ir por la parte de abajo para que miren cómo exactamente de dónde está licuando los voy a enseñar ahí para que para que miren exactamente dónde es a ver no se la línea que está ahí ven que que está licuando líquido eso es de del volante verdad cuando se pone viendo el volante y hace un ruido medio extraño cuando giras el volante es porque le falta power zero eso es una falla muy común una licuadera que tiene verdad y esta la que está aquí abajo esta viene siendo cómo se llama la la bomba hidráulica se ven que está licuando por el problema espina de arriba ya le cheque ya la prendí y ahorita ya cuando le arregle esa línea ya la mandé a cómo se llama a comprar verdad si alcanzan a ver la que está licuando es la que está ahí ya la ya ahorita ya la ya la aflojé ya la voy a quitar pero de acá de arriba la voy a mostrar esa línea es de mero bajo la que está en el power steer no la que la que lleva la otra porque lleva dos ver a la arriba y la de abajo que la de mero bajo viene siendo esta línea que está aquí esta línea de aquí nomás se le va a quitar de aquí se la afloja de aquí se la agarra de aquí para aflojarla ya salta de para abajo bueno ahorita lo voy a enseñar cómo va a quedar ya terminada la camioneta aquí a ver si le queda o no le queda porque si le queda entonces quiere decir que ya va a ser el tanquecito este del power steer que ya está jodido pero yo lo chequee por abajo y está tirando por la línea bueno suscríbanse al canal al reza bueno como pueden apreciar ya quité la la pequeña línea del power steer la que estaba liqueando esta es por donde estaba liqueando esta es la que va en la parte de acá de arriba donde va pegado a esta manguera que va directo a la bomba hidráulica y esta de aquí para acá corre al tanquecito esta que va de aquí para acá corre en el tanquecito donde va el power steer y por aquí es donde estaba tirando no sé si exactamente si será porque ya ya terminó su su caducidad esta chingadera y aquí llevan un empaquito que es como de plástico no sé si será por aquí pero si debe ser por ahí cuando esta chingadera ya está chingada cuando le aprietas por aquí por abajo sale el líquido y ya se va por la parte de aquí de abajo y sale por acá así que esperemos ese sea el problema y si no puede ser el tanquecito pero yo chequee exactamente que que no era tanquecito porque donde va como se llama enroscada esta esta rosca de esta línea tiene una una rosca más grande que va en el tanquecito y por la parte de atrás no tenía nada no estaba tirando le dije a uno de los ayudantes aquí que encendieron la de esa y resultó que venía siendo de por la parte de aquí de esta línea lleva este empaque de plástico es una un pequeño anillo de plástico y ahorita bueno pues ya ahorita cuando ya la traigan la voy a instalar le voy a rellenar el tanquecito y con el power steer del volante y esperemos si no le quede porque si no pues voy a tener que reemplazar todo el tanquecito ese del power steering y pues cuenta el cliente también que que ayer le fue cambiar el aceite ahí donde los cambian ahí los esas a eso le dan el mantenimiento en las carreteras donde dicen el ubikinzake chingao dice que nomás le le cambió el aceite del motor y tiró y le dije pues eso nada tiene que ver con eso pero bueno vamos a ver cómo queda bueno pues aquí estoy comparando la línea que estaba dañada del power steer aquí las tengo estas dos esta viene siendo la nueva y esta que está aquí era la que estaba dañada el empaque que el empaque que lleva aquí en el aquí en la entrada aquí de esta línea se daña y cuando se daña el líquido se hace por abajo y sale por aquí por atrás de la cerca esta que da vueltas es todo lo que se friega mientras no tengo una mujerito o algo pero en este caso el cliente quiso que la reemplazaron en nueva y ahorita es lo que voy a hacer y desarrollaron en nueva y esto es críствие del apelderón ya quedó r manera con la línea sub heavens ya quedó rápida la línea sub quedó instalada y ya no liqueó al líquido de power speed Gracias por ver el video.